Y concluyo con un sentido homenaje a todos los españoles que descubristeis este proyecto mucho antes que yo, que tuvisteis mucha más valentía que yo a la hora de dar un paso al frente para homenajear este banco, el banco que está en casi todas las calles de todas las ciudades, pueblos españoles. Rindo un sentido tributo poniendo mi pequeño granito de arena. El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata un asesino. El hombre no maltrata, maltrata un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla un cobarde. Como mujer, como política, como madre, como hija, como nieta, como hermana, como española, afirmo y lo hago, como candidata a la presidencia de Andalucía, que la violencia no tiene género. Andaluces de España, españoles de Andalucía, vosotros decidís, os lo pueden contar o podéis ser protagonistas, pero recordad, vosotros ya habéis sido protagonistas de la historia. Démonos la mano y adelante. El próximo 19 de junio no nos resignemos por el cambio real que os merecéis. Por Andalucía, por España, por vosotros.